Hemos abierto un camino que parecía muy difícil de poderlo lograr y es intentar revertir la dinámica de perder prestación de servicios bancarios en los municipios a hoy recuperarla, 25 municipios más, 25 pueblos van a tener un servicio bancario que ahora no tenían, con lo cual no solo se abren el servicio a municipios que lo habían perdido sino que incluso municipios que lo perdieron hace mucho tiempo van a volver hoy a tener esa prestación de servicio. Yo creo que es muy importante el hecho de que hayamos podido reducir a la mitad la cifra de municipios de la provincia que no tenían servicio bancario porque como he dicho hace un momento al final la población depende de algunos factores básicos, la sanidad, la prestación de servicios financieros y la prestación de un mínimo servicio de ocio.